¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy me he despertado un poquito travieso y he dicho, vamos a ver los mejores flickshots que han hecho últimamente los jugadores profesionales. Y he encontrado un vídeo que creo que nos puede dar lo que estamos buscando. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a reaccionar a esos flickshots. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! ¡Uh, Mantu! De buenas a primeras. Espero que en este vídeo haya... ¡Hostias, Kenny! Kenny yo creo que es seguramente el AWP que hace flickshots más bestias. No sé cómo no se rompe la muñeca. En fin, lo que iba a decir, espero que haya flickshots no solo con... ¡Joder! Que no haya solo... Bueno, él le está llamando a Kenny, incluso. Que no solo haya flickshots con AWP, que también haya con Aka, con Deagle... Se pueden hacer flickshots evidentemente de muchas maneras. Así que vamos a verlo. ¡Socks! Se están escojonando. Yo creo que ni pensaba que lo habían matado. Vale, Wardle. Uno para uno. ¡Oh! No, no era Wardle, era Relix. Jesús, bendito María José. Vale, aquí tenemos a... El mejor jugador del mundo. Pues toma. O sea, pensaba que le iba a dar en el hueco, que no le iba a atravesar. Muy buena. Vale, le están diciendo que está ahí. Bueno. Humilde, lo que acabamos de ver, está bien. Pero yo creo que será otro tiro. ¡Eh! Se va, le va de Bruna. Bien. Gosen que lo está haciendo muy bien, ¿eh? En el Road to Rio. Tío, están ahí. Tienen que ganar Movistar a North y jugársela contra Gosen. Pero primero tienen que ganar a North. Por cierto, no sé si habéis visto las noticias. Parece que el tito Major... Bye bye Made in Brasil, ¿eh? ¡Camp, cam, cam, cam! Mira. Vamos a ver cosas con él acá. Bye bye Major, tío. Me da muchísima, muchísima lástima. Bueno, ese tiro lo hemos visto últimamente muchas veces. Me da mucha pena. Yo lo dije. Bueno, para la gente que no lo sepa, Major es la promesa argentina. Es muy, muy bueno, por cierto. Ojito, lo que haga hacer algo ahí. Y tuvo una temporada excelente en Sharks. Y después se metió en Medi Brasil. Y yo mismo dije que... Joder. Jesús. Yo mismo dije que a Major Fallen le estaba poniendo en hacer el trabajo sucio. Se notaba una auténtica barbaridad. Desde mi punto de vista, Fallen sigue con el mismo sistema. Jugador que mete, por muy bueno que sea. Jugador que sale escaldado. Jesús, bendito Jampi. Madre de amor hermoso. Pero, ¿qué le vamos a hacer? A ver, yo creo que Major igual... Major igual va a tener hueco en cualquier otro equipo. Ha demostrado que es tremendamente bueno, tío. ¡Ojo! ¡Por favor, una Deagle! ¿Le ha visto, no? ¿Conector? Creo que le está pidiendo la VP. Sí, mira, mira. Ahí tiene la VP. Bueno, tiene unos CTs, ya lo sabe. Vale, tiene el de eléctrico. Primero el de CTs, crack. Ahí lo tienes. No puedo escuchar, mierda. ¡Qué buena! Dice, no podéis ir a una puta mierda porque no te están haciendo ruido, Melon. Y bueno, esa ha sido la noticia triste del día de hoy, la verdad. Brolat. No jodas. No lo ha matado, tío. ¡Qué lástima! ¡Uy! Se ha quedado pillado con la farola. Estamos repasando, por cierto, Overpass en TGD. Le hemos metido caña al... Bueno, al vértigo ayer. Estamos ahí probando los mapas, a ver qué tal. O sí, que es la persona que tiene mayor sensibilidad del puto planeta. Es un colgado de la hostia, tío. Es un colgado de la hostia. ¡Jesús! ¿Este es Tens? Mírale. Que es el primer jugador de NEA que ha alcanzado el rango de Valorant. Y al parecer... Chao, chao. Csgou, eh. Muchos más jugadores profesionales lo están haciendo. Veremos. Yo, como he dicho. Me parece bien. En el sentido de que... Van a aparecer tantas promesas. Tantas jóvenes promesas, tío. Bueno, Cercu, que es buenardo. Lo sabemos todos. Van a aparecer tantas promesas en este juego. Va a haber un cambio generacional y se va a notar. Séntate. Madre, amor hermoso. Vale, Wuxi. Dame lo que estamos buscando. Ese tiro es chunguísimo y el no tan lo hace a una sensibilidad del haberlo. Sí, lo voy a llamar. ¿Este es un saludo? Voy a jugar. Es que eso es muy difícil, tío. Y con su sensibilidad de imaginaros. Es que... Acá hay más encima. Acá va a aparecer en la puerta de la izquierda. Mira, me cago en mi puta santa. Mira, leco. Ay, vértigo. Joder, qué ilusiona. Ya jugamos muy bien, vértigo. Tenemos la Ultimate Cup. Lo que pasa es que cuando estoy subiendo este vídeo... Bueno, hemos empezado así, ya sabéis. Ir a apoyarnos. Ay, Dios mío. ¡Grabbe, grabbe, grabbe! Muy buena Smuja. Muy buena Smuja. Que también estábando también caña al Valorant. Siempre me lo encuentran, notas. El otro día, por cierto, jugué con... A ver, que me acuerde el nombre. Con Draken. Jugando un uno para uno. ¡Qué frecuente! ¡Qué frecuente! ¡Eso fue a Major, ¿no? Encima. Bueno, siempre la he dado a la Glaze. Jugué con Draken y Fox, tío. Estaba como un puto niño pequeño jugando con ellos. ¡Eso es un poco de motion, por cierto! No sé quién es. ¿Qué? ¿Qué? Creo que él sabe. ¿Qué acabamos de ver? Estoy streamando con Zero Delay. Él sabe. Bueno. ¿Sabes lo que me hace gracia? Cuando la gente solo mete una bala, ¿sabes? Eso es muy de sobrado. Eso es muy de sobrado, tío. Vamos a ver al Tito Guardian. Muy bien. Cegadísimo. Digo, ¿se la mete al segundo? ¿Cuál es el Tito? ¿Cuál es el Tito? ¿Cuál es el Tito? Muy buena. Vale, nooscop. Eso no cuenta como flicks, ¿no? Eso sería un turn, no un nooscop. ¿Qué dices? ¿Qué? ¡Pancon! ¡La hostia! ¡Hostia, la bala de...! ¿Qué? Os juro, por Dios, a estas alturas del vídeo no me esperaba un clip así. ¡Pone eso antes, hijo de puta! ¡Hala, hala, 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 hala! Bueno, Santárez con la Diegel. Gracias, Santárez. Estoy viendo pocas armas, creo que me da rabia. O sea, a mí me encanta con el AWP, evidentemente. Tomo a Nooscop. ¡Buenos, bellas cosas de Floppy y Chupy! El Warder ya dice... A ver que no somos ahí. ¿Qué acontece? Vale, el scout también me vale. Bueno. Fallen valora eso, porque Fallen es muy bueno con el scout. Es muy, muy bueno. A ver. Bueno. Él merece. ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? ¡No! ¡Bien! ¡Buencalo! ¿Dónde es Tiwi? Muy bien. Bueno. ¿Cómo una persona te puede abrir, ten, que yo creo que es lo más difícil de este puto juego? Bueno, esta jugada también la hemos visto curaría. La última baja es la interesante, creo. Muy bueno, tíos. Muy bueno. Ahí le da con la pipa. Es muy bueno este tío. Me da pena lo de Tense, tío. Que se haya cambiado de juego tan así cuando es un jugador... Uy. Bueno. Conchulería. No sé, pienso que hay jugadores que se merecen más, tío. Y Tense es uno de ellos. A mí me gusta mucho como jugador. De los pocos americanos que dices, hostias. Son buenos. No me refiero a Latinoamérica, ¿eh? Cuando decimos los españoles americanos nos referimos a Norteamérica. Porque Norteamérica... Últimamente no se haya destacado nada. Desde el Major de... Bueno, y esto ya lo dejamos a Tense haciendo iMod desde el Major de Cloud9. Es que no han hecho prácticamente nada en todo lo que llevamos. Pero bueno, chicos y chicas. Aquí ha acabado el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Reventad el botón de like si queréis más reaccionando en el canal. Y nos vemos mañana con más. Un saludo. Y hasta la próxima. Muchas gracias.